Canal 4 y Radio 90.7, trabajando todos los días para que estés informado. Sí, así, estuvimos en alerta el viernes a las 18.30 de un incendio de un colectivo de la empresa local de acá de Las Grutas, Transporte de Las Grutas, que se estaba prendiendo fuego en la ruta 3, a 3 kilómetros de Caminera. Así que bueno, se decidió sacar un móvil de acá del cuartel central y un móvil de destacamento. Los dos autobombas se dirigieron al lugar, cuando llegaron al lugar ya estaba generalizado, ya iba más de la mitad del colectivo tomado, y bueno, tiraron agua para cumplir la función nomás, porque bueno, ya estaba todo tomado y se quemó por completo. Ustedes recepcionan el llamado de alerta, 6 y media de la tarde, desde el cuartel central, un ejemplo del destacamento de tránsito, 15 minutos tienen que estar allí, ¿esto fue ya muy rápido? ¿comenzó el incendio dentro de esa unidad? Sí, así es. Lo que es vehículo, se quema muy rápido, muy rápida la combustión, por el material combustible que se compone en cada vehículo, y aparte, bueno, más que empieza por ahí, casi siempre los corticircuitos en los motores, o en la parte donde hay combustible, eso genera que el incendio se propague con rapidez, y más el material que está fabricado los colectivos y autos. Así que bueno, lo que se tardó, más o menos el tiempo que se tenía que tardar, pero bueno, la combustión de un vehículo es muy rápida. Cuando se llega con el personal de bomberos voluntarios, tanto de aquí del central como del destacamento de tránsito, ¿cómo se encuentra ya cuando llegan al lugar del hecho? Nosotros ya lo encontramos con un incendio generalizado, que ya iba más de la mitad del colectivo tomado, y bueno, no se pudo salvar nada. De acuerdo a su opinión, sé que también usted suele hacer los peritajes en estos casos de incendio, ¿qué producto de qué se produjo este mismo incendio? Sí, bueno, tuvimos en el lugar, realizamos un peritaje, estuvimos mirando todo, llegamos a la conclusión de que fue un cortocircuito en la parte delantera del vehículo, delantera derecha, ahí fue el cortocircuito y de ahí se inició el incendio hacia atrás del colectivo. Cortocircuito en la parte delantera, eso llevó que comenzara el fuego desde adelante hacia atrás, y en este caso, esa parte delantera es todo material plástico, material con alta combustión, ¿por eso se incendió tan rápidamente? Sí, así es, como decía anteriormente, con lo que están construidos los vehículos, es muy combustible, y bueno, se quema una vez que se inicia el fuego, es de rápida combustión todo. ¿Con cuántos personas se trabajó en lo que dejó esa jornada ese día viernes? Porque quedaron hasta bien entrada la noche, hasta que prácticamente se pudo apagar, después quedó solamente parte de la estructura, ¿no? Sí, así es, fuimos con los dos autobombas, cuatro con la autobomba de acá, tres con la autobomba del destacamento, y después fuimos una unidad rápida para hacer el peritaje con cuatro bomberos más. De todas maneras, es un incendio que prácticamente no se pudo salvar en nada, como dice usted, de fácil combustión, todo esto lleva a que cuando uno dice, la pucha, tanto sacrificio no se pudo... Sí, así es, lo que es vehículo, acá en la ciudad nomás cuando se prende fuego un auto, o una camioneta o algo, siempre llegamos ahí y si ya está tomado, llegamos a la mitad, sacamos la cuenta que este fue en ruta y fue a tres kilómetros de caminera, fue bastante lejos, no se puede llegar, no se puede salvar nada. Lo que es vehículo, ya le digo, es de rápida combustión el material que te ha construido. Su comisario, ¿qué otras novedades va dejando lo que dejó al cerrar la semana y lo que fue el fin de semana también? ¿Cómo fue el tema de lluvia? Bueno, sé que estaban siempre aprestos a cualquier circunstancia. No, después fue todo tranquilo, el domingo nomás tuvimos una camioneta acá de la GNC, unos kilómetros más de acá que estaba a punto de volcarse, ahí auxiliamos con caminera nada más y después no tuvimos más nada, fue todo tranquilo el fin de semana. ¿Una camioneta producto del barro o qué fue? Producto del barro, de la lluvia, se había encajado y estaba a punto de volcarse. ¿Esto fue al ingresar a la GNC o pasando a la GNC? Pasando a la GNC más acá. ¿Y requirió la ayuda de bomberos? Sí, estaba caminera y nos pidió para por ahí tratarla de acomodarla bien para que no se dé vuelta. Bien, ¿en cuanto a capacitaciones, otras novedades del cortel? Esto, seguimos con las capacitaciones, estamos por hacer un curso que bueno, que cuando salgamos para hacerlo vamos a informar, es un curso en Rosario, así que bueno, cuando tengamos más novedades, vamos a informar.